¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Oye! ¡En serio! ¡Peligra tu suerte! ¡No! ¡Por favor! ¡No me comas! ¡No lo entiendes! ¡Estoy fuera de control! ¡Ah! ¿Sí? ¡Pues tú sí estás probando mi control! ¡No! 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 ¡Resisten el... ¡Hambre! ¡Tómetelo, Plhatón! ¡Es rico en pavad antioxidante! ¡Ya! ¡Vente! ¡Nos controle! Perdón. Te advertí. Siento que me comí un elefante en vinagre Nada ortodoxo, pero... ¿está bien? ¡Bien hecho, Pac Estrella! ¡Vas muy bien! ¡Lámenlo! ¡Lámenlo! ¡Muy bien, Pac! ¡Lucha contra las ansias! ¡Esperen! ¡Alto! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Ayuda! No ha tocado ni un pedacito de comida Esa fuerza de voluntad sí está funcionando ¡Excelente control, amigo! ¡Ah! Y también qué buenos pasos de baile ¡Ayuda, chicos! ¡Ayuda! ¡Ayuda!